SuperHot 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 Hola que tal amigos aquí PonyoGay Y ustedes han dado un youtube para novedades hasta en un video de Un juego que se llama SuperHot Y mis personas están grabando a poco con una voz Y nada, empecemos Cállense Y este juego trata donde cada vez que te mueves se mueve el tiempo Nada, mis perros ladraron porque como oyeron esa voz Por eso Uy Ok le he dado y ahora tengo su pistola Uy SuperHot SuperHot Ok Me pasé el primer nivel Ok Me mataron Me lo pasé otra vez Vamos con el siguiente nivel Vamos con el siguiente nivel Y acabo de subir un video del final de mis videos Lo pondré en este final de este video Y vamos a ver Y vamos a ver No tengo pistola No tengo pistola Ok Ok Me atragando Me dieron otra vez Ok Oh por dios Santo Ok Chicos Hay que ir lentamente Ok 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 Uy Uy Por dios Por dios Santo Chicos Esto es como la Matrix Ok Le llaman por teléfono a mi papá Ok O Cruce T O O O O Uy Uy Super hot Super hot Super hot Ok, vamos de nuevo Oh Ok, por Dios santo Vi mi vida pasar por esta bala Pero me matan de nuevo Ok No intento más No me ha visto Oh por Dios Oh por Dios Y este sigue pasando sin hacer nada Por Dios Oh por Dios Bueno chicos Este capítulo de Super hot Espero que os haya gustado El próximo sábado Habrá otro Otro capítulo de esto Y nada Like, suscríbete, si se hagan por eso Así que se hagan la bajista Como Facebook, Twitter, Instagram Google, Amazon Y también me veo opinado En el siguiente Adiós Chau 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 Chau